Otra vez aquí hablando de la soledad, pero esta vez quiero darte un trabajo, porque en el video anterior cuando te hablaba de la, que fue como una introducción, ahora es de hablar un poquito de esta evaluación que tú necesitas hacer. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo, panasera. Soy Dada Yapa Mantra de Panasera. Cuando tú quieres hacer cualquier tipo de cosa, primero de todo que debes mirar, después de ti mismo, tú eres el mundo, tú eres el mundo más importante, entonces tú debes saber, bueno, quiero enfrentar la soledad, o la soledad en este caso puede ser un enemigo para ti. Entonces, cuando tú quieres enfrentar un enemigo, ¿qué dices? Bueno, ¿sabes qué? Voy a enfrentar al enemigo, no sé qué nada que es. No, tú primero de todo vas a mirar cuáles son tus fuerzas. Dices, bueno, ¿cuánto soldado tengo para acá, y cuánto caballo tengo para allá, y cuánto bomba puedo tirar para allá? Y sé todas esas cosas porque primero debo saber mis fuerzas. Después debo conocer al enemigo, eso lo vamos a hacer después. Pero al inicio debo conocer mis fuerzas. Entonces, ¿qué pienso yo de la soledad? ¿Quién soy yo también? Entonces, te he preparado aquí una encuesta que tú vas, que puedes bajar, que va a encontrar el link en este video, ¿sí? El enlace, te lo puedes bajar en un PDF, son cuatro o cinco páginas de preguntas. Imagínate. Entonces, esta pregunta, quiero hacerte pensar en ti. Te doy un ejemplo, para conocerte mejor. ¿Me siento solo? ¿Desde cuándo? ¿Es la primera vez que me siento solo? ¿Cómo fue la primera vez que me pasó? ¿Los gatillos que me hacen sentir solo? Etcétera, etcétera. Después, a veces pasa que te sientes solo. Sientes un vacío psíquico horrible sobre la soledad, externo o interno, etcétera, etcétera. Toda esta cosa aquí, si te sientes frustrado, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes solo en la multitud? Si no puedes tener amigos. Todas estas cosas son preguntas. Esas preguntas te van a hacer reflexionar más sobre la soledad. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices, bueno, a mí me pasa en estos días, me pasa particularmente en las vacaciones, en los puentes, me pasa en los fines de semana, o me pasa en cualquier momento, o me pasa cuando pienso en mi expareja que me dio, o cuando mi mamá se murió. Todo lo que quieras, tú debes, ¿cómo se llama? Descubrir este tipo de respuestas, ¿sí? Porque tú mismo te vas a responder. La otra cosa es, yo siempre lo digo, tú puedes ser brutalmente honesto en la respuesta, porque esto que es para ti, es solamente para ti, uno no lo debe mostrar ni a mí ni a nadie, entonces puede ser decir, bueno, escribo así, me siento así por este motivo, ah, me pasó esta cosa por este otro motivo, y si no sabes la respuesta, piensa, reflexiona, en soledad, porque no lo puedes hacer con los amigos alrededor tuyo, ¿sí o no? Eso es como la soledad importante. Entonces, descubre esa parte. Además, ¿qué es la soledad para ti? ¿Qué significa? ¿Es una experiencia positiva o negativa? ¿Te involucras solo a ti mismo? ¿Qué piensan los demás? ¿Te sientes mal por los demás? ¿Por qué no tienes amigo o amiga? ¿Y toda esta cosa? ¿Va bien? Pues, estamos hablando también, ¿cómo te habla cuando está bajo la influencia de la soledad? Porque es un diálogo constante, un chateo constante entre tu mente consciente y subconsciente, ¿sí? Entonces, este chateo es lo que puedes sentir mal, solo, y todas esas cosas. Y nosotros queremos, mira, ejemplo, ¿qué te dice a ti mismo? Por ejemplo, nadie me ama, ¿sí o no? No le importo a nadie, nadie me entiende realmente, no merezco el amor y la amistad de nadie, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. ¿Tú te hablas así? Si te hablas así, está perfectamente adentro de la soledad crónica o tóxica. Yo la llamo tóxica. ¿Por qué tóxica? Porque es como un veneno que tú tienes adentro. Crónica es cuando es para siempre. Yo no creo en la soledad crónica. Yo creo en la soledad tóxica por un tiempo. ¿Tú ahora estás en eso tal vez? Bueno, puedes salir de eso. Crónica es cuando es para siempre. ¿Tú para siempre no quieres pensar en eso? ¿Sí? Entonces no vamos a salir de esa parte. Ahora, ¿por qué debes estar solo? Ok, ¿cómo fue? Esto aquí es una cosa para hacerte pensarte. ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia? ¿Va bien? ¿Fuiste muy amado, abrazado? O tal vez no. Y ya tú dices, ay, cuando era un niño siempre me daban solito en el cuarto con los juguetes. Y mi papá y mi mamá se iban, me daban encerrado. Ok, me daban en la casa. Entonces, tuve que aprender a sentir esta soledad. Y me sentí siempre solo. Todas estas cosas, tal vez tú no recuerdes. Pero con estas preguntas vas a recolectar, a repensar todas estas cosas para descubrir por qué te sientes solo. Ok, entonces tenemos varias páginas, ¿sí? Entonces, bájatela y míratela y hazlo. Ok, ahora, en el primer artículo del blog, no del video, del blog, tú te vas a encontrar como una secuencia. Esto es muy importante porque estos artículos han sido escritos, pensados en un tipo de estructura. Como si escribiera uno y después lo dividiera en 20 partes. Ok, entonces, ¿por qué en esta manera? ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de qué es la parte fea, llamámosla así, y después vamos a conocer el tipo de soledad y después lo vamos a tirar para terminar de una manera espectacular. Así que, ¿cómo lo vamos a utilizar con poder? Aprende más para tu bienestar en panasía.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.